¡Ey, Braxtel! ¡Hombre, Farcancito! Braxtel, nuevo parkour, Glide ¿Glide? Chris Marley Chris Marley El de las ceras, tú El de las ceras Marley, tío Qué bonito, tío El creador de las ceras nos hace un parkour para nosotros, tío. Mira, yo solo quiero que te calles y que empecemos, tío Venga, dale. Le doy Y al parkour también ¡Ey, Braxtel! ¡Ey! Pues venga, Braxtel, vamos a darle Qué bonito, tío Me apetecía además una carrera de volar Mira, empezamos volando y todo Empezamos en el aire, tengo ya no te caigas, ¿eh? No, no Uy Farcán, ese mono Ah, vale, vale Continúa La, 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 la ¿Estás llorando ya, Braxtel? Vamos, Farcán, tío Qué pesado Está llorando, hijo Pobrecito Ven, que te doy una bra A ver, ven No te voy a dar nada, Braxtel Tira para adelante Pero, ¿qué haces acelerando? Esto para volar nosotros, Braxtel Es... Mira, mira Bueno, esta nos sirve de entrenamiento para luego hundir a la gente, ¿sabes? Venga, vamos Vamos Esta carrera es sobre entrenamiento para nosotros Y dónde coño, dónde coño hay que volar Sí que hay que volar, ¿eh? Esta, ¿verdad, Estel? Ah, hostias ¡Al hoyo! ¡Hostias! Que me estás container Que me estás container Que me estás container Que me estás diciendo Pero, pero escúchame, ¿eh? Pero, ¿qué se ha fumado ese tío? Para poner todo eso No lo sé, la verdad Pero, si fallamos Vamos a tardar media hora en venir Escucha, ese agujero es terrible, ¿eh? Lo tengo A ver, es bastante fácil también, ¿eh? Nada, entrenamiento, tío Qué chulo, tío Esto para nosotros, pero es el entrenamiento de cada día Está cerrado todo Vale, tenemos caído en una jaula, tíos Para pájaros ¿La jaula? ¿Cómo cogemos ese punto? A ver, espera Uy, guau, qué hostia Buenísima A mí, guau, qué hostia Cuidado Guilipollas Buster, que esto está cerrado Que esto es ilegal Tengo que ir a inspeccionar De un momento ¿Está cerrado? Creo que le han clausurado esta carrera, ¿eh? Porque Un clausurado, creo No sé cómo seguir, tío Soy hundido ahora mismo Voy a salir por aquí Eh... Hola Ah, reinicia, tío Reinicia Tronco Reinicia Ay, Dios mío Casi nos engañan Casi, casi Vale, vamos Vamos, vamos Primer reto a la primera Hemos hecho Sí, es verdad A ver, nos ha costado un poquito El tema de... Vamos No, 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 no Para, para Para, guacho Para Para Ay, que están los puntos aquí Claro Ay, para, guacho Yo ya me había ido Iba muy recto Iba muy recto, tú Yo ya me había ido Vale, braster Otro ano, ¿eh? ¿Otro ano gigante? Otro ano gigante Hostia, y aquí había que haber torcido, ¿eh? No entramos de frente ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una ¡No! ¡Tío! No me lo puedo creer, braster He entrado y he salido, tío ¿Has entrado y has salido? Qué malo He entrado y he salido, tío No como yo, que yo no he entrado No me lo creo, tío Lo tenía, tío Pero ese agujero es pequeño, ¿eh? Pequeñísimo Pues he entrado a la primera, tío A mí me ha faltado Medio metro, tío Hostia, es que... Hostia Es que hay que tener mucha puntería, ¿eh? Tío, he entrado Había entrado a la primera, tío Lo tengo ¿Qué te ha pasado? Nada, que lo tengo ¡Qué bueno, es ahí, tío! Eh, braster, yo he entrado a la primera y me ha echado, ¿eh? Así que... Sí ¿Pero cómo te va a echar? Si hay un... Me ha echado Me ha echado He entrado dentro He revuelto dentro Y me he caído Pa' atrás Ah, pa' atrás Vale, vale Buenos lloros se vienen en esta carrera, ¿eh? ¡Ah! Vamos a ver a Fargan Qué asco, tío La vida me trata muy mal, tío La vida te da limones Limones te da la vida La vida me trata muy mal Pero peor te trato yo Piénsalo Eso es verdad ¿Vienes? ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, loba! ¡A ver! Paquete Loba, cariño Vale ¡Lo tengo, braster! Qué fácil, tío ¡Qué fácil! Genial Loba, cariño Qué asco las películas, tío A ver Ya estoy ¡Ay! ¿Lo has conseguido ya? Sí Sin huevos Sí, estoy De hecho estoy delante de ti Ah, sí, ¿verdad? Pensaba que no, ¿eh? Me tengo que ir Me tengo que ir, tú, ¿eh? Para que consigas las cosas Bueno Sí Te podías ir todos los días, la verdad Fargan No me estás esperando en la finura, ¿eh? Muy mal, ¿eh? No A ver Es cuando pase esto El paquetito Y no me han matado ni nada ¡Qué raro! ¡Vamos! Podría haberlo hecho, braster ¡Qué raro! Que no, ¿eh? Dice Otro agujero negro Vamos de culo en culo, tú Como tú los sábados Joder, qué bien me conoces Gracias, máquina ¡Uh! De culo en culo Como a mí me gusta Oye Hostia, hostia Me ha torcido muchísimo en el último momento Fargan, Fargan Este es fácil, ¿eh? Fargan, Fargan Un poco se comenta, tío Que estamos haciendo un reto de volar, ¿eh? Reto de volar Yo haría Tenemos que haber hecho esta carrera con los suscriptores, tío ¿Sí? Sí, yo creo que sí Pero con el último explota Un último explota aquí Y hubiera estado guapo Pero claro Imagínate que a mí me llegó un paquete Como el que me ha llegado ahora ¡Hostia! No ha tardado nada Eh, hubiera explotado, igual No, no hubiera explotado Sí, sí Uy, hay que entrar por una gotita Una gotita del revés, ¿eh? Ahí viene Ahí lo tiene Dios ¡Hostia! Te has caído O lo tiene Reiniciamos Lo tengo, lo tengo Nada, esto es demasiado fácil, la verdad Buenísimo Pensaba que iba a salir más difícil Buenísimo, tío No, que A ver A ver, te voy a decir una cosa No sé cuánto tiempo llevará esta carrera hecha ¿Vale? Pero Pero también te digo que ¡RATA! Ya has concentrado la rata, tío Tengo la meta Espérate, te voy a esperar Pero ya está A ver si hago los ocho minutos Eh, ya, tío Vale Vale, Fargan Yo que tú Lo haría Lo haría ahora como Como un champion, tío O sea Lo haría así, mira ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, tengo paracaídas Vale, Braster, vamos Vale, ¿quieres crear algo allá? Sí, a ver ¿Qué vamos a hacer? Es que Yo pensaba que iba a ser más difícil Ya, yo también A ver Es que es lo que te he dicho Que nosotros Ahora mismo Esto no nos resulta difícil ¿Sabes? Pero a lo mejor Si esto tiene un año ¿Está la meta? No sé dónde está la meta No lo sé ¿En el Maze Bank? Sí Creo que sí, eh No Hay algo ahí arriba No, pero sí, sí Sí parece en el Maze Bank, eh Que sí, sí Está en el Maze Bank Está encima del Maze Bank Yo lo voy a tener, eh Lo voy a tener Me he torcido mucho, me he torcido mucho Hostias Es que pensaba Me has dicho lo de arriba Digo en el Maze Bank Y me dice No, hay algo arriba No vas a llegar No te da tiempo Son los puntos súper largos, tío Son los puntos súper largos Me has engañado como una rata No, 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 no Iba directito a la meta Y he visto Me has dicho algo arriba Y he torcido Está arriba Encima del Maze Bank Es verdad Está la meta No está justo encima O sea, no está justo en la puntita Está encima Buena engañifa, tío Lo siento, tío Buena engañifa me has hecho aquí, eh Engañifa, tú Eres el engañifa, tío Soy mía engañifa, tú Eres mía engañifa, tío Ya tenemos otro nuevo personaje Nuevo personaje Mía engañifa Nuevo personaje Mía engañifa Junto con Muertino Fornes A ver, pensaba que era más complicada la carrera La verdad Eh, sí Yo también pensaba que era más difícil Yo creo que en un último Explota aquí Hubieran llegado casi todos ¿Tú crees? Sí El único punto en el que se podía ver complicado Era el más pequeñito Los demás eran bastante fáciles ¿Tú crees? Podemos probarlo otro día, eh ¿Me guardo esta carrera y la hacemos de último explota? Guardatela para hacer un último explota Venga Lo ponemos Lo ponemos en vez de a 30 Bueno, a lo mínimo que se pueda, ¿vale? Vale Venga, vale Me parece bien Vale, perfecto